No a nosotros, Dios va, no a nosotros Si no, a tu nombre la gloria Porque han de decir la gente es Donde está ahora su Dios Nuestro Dios está en los cielos Todo lo que quiso ha hecho Los ídolos de ellos plata y oro Son obras en manos de hombres Tienen boca, más no hablan Tienen ojos, más no ven Orejas tienen, más no oyen Nariz tienen, más no huelen Manos tienen, más no palpan Tienen pies, más no andan No hablan con su garganta Semejante a ellos son los que lo hacen No a nosotros, Dios va No a nosotros, sino a tu nombre la gloria Porque han de decir la gente es Donde está ahora su Dios Nuestro Dios está en los cielos Todo lo que quiso ha hecho Los ídolos de ellos plata y oro Son obras en manos de hombres Tienen boca, más no hablan Tienen boca, más no hablan Tienen ojos, más no ven Orejas tienen, más no oyen Nariz tienen, más no huelen Manos tienen, más no palpan Tienen pies, más no hablan Tienen pies, más no andan No hablan con su garganta Semejante a ellos son los que lo hacen